Hola Hola ¿Vas a salir? Sí Mauricio me invitó a comer ¿Mauricio? ¿Por qué te sorprende? ¿No te dije que estaba dispuesta a darle una oportunidad? Sí, pero también me dijiste que a quien amabas era a José María Y como me enteré que ayer vino a hablar contigo Pensé que habían arreglado sus diferencias No No arreglamos nada Regina, ¿qué pasó? Regina Regina, no llores Vamos, ya no llores, Regina Volvió a pasar, Patricia Otra vez fui engañada Cálmate, Regina Una y otra vez me engañan Todos mienten Yo estoy aquí contigo para que juntas resolvamos el problema No tiene solución Regina, claro que tiene solución No hay nada que... Laura está esperando a un hijo de José María ¿Qué dices? ¿Lo ves? ¿Crees que tiene solución? La historia vuelve a repetirse ¿Quién te dijo eso? El mismo José María A eso vino Mira, Laura tiene que... Laura es una víctima No estás oyendo que esté embarazada Ella también es una víctima Pues por lo que veo La preocupación del padre Abel por tu salud estaba errada Sí Y por tu llanto creo que... La enfermedad tiene un nombre y un apellido Macario Robles Me humilló Armida Me humilló una vez más Fue horrible Consuelo Consuelo Desgraciado Nunca me habían humillado tanto Nunca Consuelo Y dígame Armidita ¿Para qué soy buena? Blanquita ¿Has visto a tu mamá últimamente? No, ¿por qué? ¿Le pasó algo? No, no te asustes Acabo de estar con ella y... Creo que sería conveniente que la fueras a visitar Es que yo no... Ya lo sé Las relaciones entre ustedes no son muy buenas en este momento No Y mientras ese señor siga ahí con ella... Por eso te estoy pidiendo que vayas a verla Tu mamá tuvo un problema con él Y creo que más que nunca necesita de tu apoyo ¿Le hizo algo malo? No, cálmate, cálmate Lo único que te estoy pidiendo es que vayas a verla Tal vez si la visitas... Pues logres convencerla de que ahora sí lo deje para siempre ¿Sí? Buenos días, Armida Ay, ¿cómo estás, señora Martina? Ay, qué le puedo decir Ya ni yo sé Doña Martina ¿Qué pasa? Me da permiso de ir a visitar a mi mamá ¿Tiene algún problema? Pues... No, no, no Tanto como problema, no Pero le caería muy bien la visita de su hija ¿Puedo ir, doña? Claro que sí Doña Berenice salió con don Anselma Regina no está Y Patricia va a ir a comer con Ismael Así que como verás, trabajo no hay Gracias Oiga, ¿y usted? ¿Yo qué? Ay, doña Martina Usted debería de estar en cama ¿No se acuerda que anda como borracha todo el día? Ay, Blanca Bueno, entonces, ¿quién la va a cuidar a usted? Yo no necesito que me cuide nadie Vete tranquila Gracias Vámonos, Arminita Hasta luego Que se mejore Gracias Ay, Blanca Con lo que me zumban las orejas Ah, don't votar no se acuerda ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Nada. Quiero hablar con mi mamá. Ay, es que se fue con Ana Anselmo al panteón. Es que mejor que hablar con ella. Pues si quieres pasar a esperarla. Anda. Sirve de que me haces compañía y aprovechamos para hablar de tu problema. ¿Cuál problema? De tu embarazo, Laura. Yo lo sé todo. Te recuerdo que tú solo eres una sirvienta. Y no tengo por qué hablar de esas cosas contigo. Claro que sí. Esto no es algo sencillo de poder... Tú no te metas, Martina. Estoy esperando un hijo de José María. Pero nadie... ¿A quién quieres engañar ahora? No. No, no, vete. No quiero escucharte. ¿Pero qué te pasa, Laura? Tú no estás embarazada. Tú no quiero escucharte. ¿Qué te pasa, Laura? Tú no estás embarazada. Sí. Sí, estoy embarazada. Vete. Vete. Estoy embarazada. Eso es mi mirada. Ni nadie lo van a impedir. Te lo he dicho muchas veces. Tú no puedes dar vida. Laura, ¿qué te pasa? Déjame. Vete de aquí, Leandro. Tú no estás embarazada. Tú no estás embarazada. ¡Laura! No estás embarazada. Tú no puedes saberlo porque yo te maté, Leandro. ¡No estás muerto! ¡No estás muerto! ¿Qué estás diciendo? Yo te maté. Vete de aquí, Leandro. No estás muerto. No estás muerto. No estás muerto. ¿Qué es tú? ¿Quién mataste a Leandro? Me vi. Tú me mataste. Debes de pagar. ¡Nadie sabe que yo te maté! Nadie sabe que yo estoy embarazada. Nadie me ve. No puedes habernos. Entonces, sobre tu embarazo es otra mentira. No. Lo inventaste. Y tú mataste a Leandro. No, 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 no. Yo no te maté. Tú tuviste la culpa, Leandro. Tú tuviste la culpa. Es que... Es que tú te cruzaste en mi camino. Yo solo quería escapar. Sí, sí. No. No, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Todos tienen la culpa. Yo no. Yo no soy mala. Espera. Espera, espera, Laura. Cálmate. Contéstame. ¿De veras no estás embarazada? No. No. ¿Por qué no estoy embarazada? Yo necesito estar embarazada. Yo necesito a José María. No puede estar embarazada. Espera. Detente un momento. ¡No! Vete a Leandro. Vete a Leandro. Vete a Leandro. No. Así que te daré una mentira para separar a tu prima de José María. Asesina. ¿Tienes que confesar la verdad? ¡Déjame, déjame! Tienes que confesar la verdad. ¡Asesina! ¡Asesina! Tienes que confesar la verdad. Tienes que confesar que mataste. ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame!